¿En qué son buenos los motores bicilíndricos? Los hay de varios tipos Tenemos este de Ducati, que monta y seguirá montando Tenemos los motores de Yamaha y hay muchas más marcas de bicilíndrico en paralelo Tenemos los de MotoGucci, que son motores en uva 90 grados que yo no los he probado Y no sé cómo van, me gustaría probar una a ver qué tal funcionan Pero no va a ser el caso, de momento no puedo decir el feedback ni puedo decir cómo van Porque no los he probado, pero están ahí Y luego tenemos el archiconocido motor Boxer de 1300 centímetros cúbicos Que lo montan todas las G6 y es de gran cilindrada De los motores bicilíndricos, en concreto los de V, ¿qué tienen y qué ventajas nos ofrecen? Pues yo, los que he probado, que he probado la Ducati, he probado Suzuki y bueno, los que he podido probar Lo que más me gusta son los bajos y los medios Funcionan genial en ese gran rango de trabajo En la parte de arriba, mejor cambiar, porque arriba no estiran Entonces, estos motores lo que son buenos para mí, en mi opinión personal Es para un puerto de montaña, hacer curvas reviradas ¿Por qué? Porque es un motor muy elástico Un motor que en bajo y medio régimen funciona muy bien y hay que cambiar menos de marcha Porque aunque te baje mucho de revoluciones porque una curva sea muy cerrada o corta Al tener un par motor generoso, o sí, un par motor generoso en bajos Pues te permite salir rápido sin tener que bajar marchas De ahí hasta la zona media Luego estirarlo más, escuchar más ruido, si corre algo más, pero lo mejor es cambiar Y aquí se encontraría el motor tanto de la Ducati en V Que esto vendría a ser unos 120 grados, 130 por lo que veo, ahora mismo de memoria no me acuerdo Y la Suzuki hasta hace poco que, bueno, aún sigue montando algo Pero yo creo que pronto desaparecerá el motor en V de Suzuki Y dará paso solo al motor en paralelo bicilíndrico Y también funciona muy bien, yo he tenido la SUV y el motor bicilíndrico con 71 caballos funciona genial Y empuja abajo, medio, pero arriba nada ¿Qué destacaría sobre todo los motores en V? Que con muy poco caballaje el motor tira bastante Y es un motor bastante lleno, sobre todo abajo y medio régimen Y luego estéticamente, es decir, que toda la tendencia de mercado es al paralelo Y ahora mismo, por lo menos a mí, cuando veo un motor en V, me gusta bastante verlo porque es bonito Si me vas a elegir un motor en V con 70 caballos y un motor en paralelo con 70 caballos Me quedo con el de V, porque no sé por qué, pero es más puntiagudo y el motor va mucho mejor Bueno, por lo menos te da más prestaciones El otro motor bicilíndrico es este en paralelo, que para mí ha sido un gran pionero Porque fue de los primeros en montar un calado de cigüeñal a 270 grados Y pues el tiempo le da la razón Dado que ahora todas las marcas, tanto Honda, Suzuki, incluso las marcas chinas CFMoto y compañía Están montando porque da mejor resultado y porque tiene mucho par motor abajo Cosa que los motores bicilíndricos nunca han tenido Y eran motores muy parcos y muy planos y bueno, un poco sosone la verdad Como mi moto, que el motor es un poco sosone Y con este calado de cigüeñal a 270 grados, primero el ruido es mucho más bonito Porque a veces es como desigual Y luego es un motor que abajo y medio de régimen funciona muy bien Pero arriba pues tiene menos revoluciones que un tetracilíndrico Porque no se puede llevar tan arriba Pero es un motor que para mí es un motor de 10, un motor súper duro Y un motor que sorprende muchísimo lo que tira para tener 70 y pico caballos Y más duro que el mármol Y de Amaha la verdad es que tiene dos grandes motores, este y el otro De Motoguchi no puedo decir mucha cosa Es un motor que sorprende porque es un motor en V a 90 grados Es raro ver los cilindros al lado del depósito Y tal, pero no puedo decir nada Simplemente que está aquí y que no lo he probado Pero que sepamos que es otro motor en V que está en el mercado Y solo lo monta Motoguchi Y este es el motor de la RM300GS Este es un motor ya de gran cilindrada Que esto ya tira abajo, medio y alto régimen Porque es un motor muy gordo He de decir que este domingo, este sábado por la tarde voy a ir a probarla Y bueno, a ver que feedback me da Me la dejan 3 o 4 horitas que está bastante bien He probado el 1250 Muy bien, un motor que estira mucho Desde cero, es un motor que nada más salir ya tienes toda la potencia La moto tira mucho, corre mucho Para mí es un motor, tiene un motor muy elástico Funciona a cualquier rango de régimen Puedes ir a 60, 70 en sexta Abrir gas y eso tira mucho Y puedes ir hasta arriba Es muy cómodo porque no tienes que cambiar Si no tienes mucha prisa O sea que me refiero que Tiene tanto para el motor Que Que se puede manejar Desde muy baja velocidad hasta muy alta velocidad Con una misma marcha Este motor hay mucha gente que lo odia Otro que le gustan A mí personalmente, a mí me gusta Y cómo funciona Y a veces, al principio te pegas con la tibia a los cilindros Porque no tienes calculado Pero luego se te va Porque ya te acostumbras a que esté ahí Pero que es un motor que a mí me gusta Y cómo funciona Sí Y os podría sorprender lo rápido que se mueve esta moto Porque al tener los cilindros en los lados Y no arriba El peso está muy abajo Y los cambios de dirección Con una moto tan pesada como esta Te puede llegar a sorprender lo rápido que se hace ¿Qué destacaría yo realmente como punto final En un motor bicilíndrico en V? Que son más puntiagudos Que con menos caballos tiran mucho más Esa es mi apreciación Luego son muy elásticos Porque abajo y medio régimen funcionan muy bien O sea que en carreteras reviradas O que no sean pista muy larga Yo para mí es ideal El conjunto se siente más estrecho Porque, claro, están en línea No están en paralelo Y luego todos los sonidos de los motores en V Suelen ser diferentes Y son muy bonitos Es un regalo para los oídos De los paralelos en línea Pues Destacaría este Y la línea que ha sido el mercado ahora Que han mejorado mucho Porque al poner el caballo de cigüeña En 270 grados La verdad que han mejorado bastante Pero sigo prefiriendo Un motor en V Creo que a igual de caballaje Funcionan mejor Digo en cuanto a prestaciones Sí que es verdad que hay unos más finos que otros Este motor, por ejemplo El del CP2 de Yamaha Teniendo 70 y pocos caballos Me parece que tiene una burrada Tiene muchos bajos Funciona muy bien Y los demás también O sea, es que El gran secreto que ha habido Con este motor Ha sido el caballo de cigüeñal Porque antes se montaban a 180 Que sonaba como a moto viejuna Y no eran muy rápidos Parecía una moto bastante descafinada Y con este caballo de cigüeñal Y con la electrónica y tal Parece que han mejorado bastante O sea que Se ha arreglado bastante el tema Con el tema del bicilíntrico en paralelo Que con el tiempo atrás Era un motor bastante sosón Parco en sensaciones Pero yo si me tuviera que dar uno Creo que sería el CP2 Porque creo que ha sido un poco El empezar de todo esto Fue la primera que lo implementó Y luego ya los demás se han ido copiando Porque han visto que resulta Y porque funciona bien Y porque es lo que más rendimiento da Con menos caballos Y este motor pues me sorprende Por la patada que tiene Tiene un patadón espectacular Es normal que lo dejen La moto de prueba No te dejen quitar el anti-wheely Y no sé qué más no te dejan quitar Porque la verdad que la moto Es un caballón O sea, mira que pesa Pero a esto cuando le abres Es una pasada lo que empuja Y en cualquier marcha Ya pues si la velocidad corta O larga Es que corre hasta arriba Es un motor que A mí personalmente Me gusta mucho Me gusta como va Me gusta como funciona Esto va a gustar Habrá gente que no le guste Pero me hace un motor súper funcional Y me quedo con eso Con la pedazo de patada que tiene Y Otra cosa Con el poco consumo Yo no sé Una moto de empezada Como BMW tiene tan optimizado El tema del consumo En esta moto Y hasta aquí mi opinión De los motores bicilíndricos Que hay actualmente en el mercado Voy a hacer una Esta que es lo que me gusta Y voy a hacer otra De lo que no me gusta Y esto lo haré de los De los B, de los Tri Y de los tetracilíndricos